Estás en Reinvéntate, un espacio para ser quien quieres ser. Deja todo lo que te estorbe atrás y haz espacio para lo que viene. En este podcast vas a escuchar temas de amor, familia, cuerpo, salud, emprendimiento, dinero, espiritualidad. Todo aquello que marca tu vida. Si tu vida hoy en día no es exactamente lo que anhelas, tú puedes reinventarte. Acompáñame en estos episodios. En algunos te hablaré yo sola de cosas que han marcado mi vida. Haremos reflexiones y trataremos de implementar herramientas de life coaching para que puedas lograr todo lo que anhelas. Y en otros episodios vamos a contar con invitados increíbles que no te los puedes perder. Hola, ¿cómo están? Soy Estéritu Ralde, host de Reinvéntate Podcast. Y hoy les traigo una historia personal. Se las voy a contar con toda la intención de alentarlos a seguir sus sueños de emprendimiento. Por favor, háganme caso. El emprendimiento es el futuro. Los trabajos seguros que te dan un sueldo quincenal y mensual están en extinción. Hacer antigüedad en una empresa ya no importa. Y les voy a contar una experiencia que me pasó hoy con toda la intención de motivarlos a que no pongan todos sus huevos en una canasta. No pongan todas las canicas en una bolsa. Les voy a contar lo que me pasó hoy a mí y a un grupo bastante grande de personas. Ustedes saben que yo hago de todo, ¿no? Yo tengo mi despacho de branding corporativo. Se llama Rocket Comunicación Visual, ya lo saben. Después de mi historia, mi rompimiento amoroso y todo eso, fue que descubrí mi vocación de volverme Life Coach. Y con el ser Life Coach vienen muchas cosas, ¿no? Vienen, pues, las sesiones individuales, las conferencias, los talleres grupales, los cursos en línea. Pero además de eso, ¿se acuerdan cuando fue el temblor? Por supuesto que se acuerdan del temblor que hubo en la Ciudad de México. Bueno, en varios estados del sur de México. Pero que nos repercutió bien duro aquí en la Ciudad de México. ¿Se acuerdan? Bueno, pues, a partir del temblor, se me cayeron muchos proyectos muy grandes que traía mi despacho de diseño. En Rocket trabajamos de varias maneras. Tenemos clientes individuales que de repente llegan y nos contratan para hacerles realidad un proyecto, ¿no? Hacer una identidad corporativa, lanzar una página web, etc. Y generalmente la manera de cobrar es muy simple. Yo cobro un anticipo del 50% para iniciar el proyecto. Y cuando el proyecto acaba, pues, pedimos el resto. Pero también para otras empresas trabajamos a manera de iguala. Nosotros les cubrimos sus necesidades de diseño y ellos nos pagan una mensualidad. Bueno, pues, les cuento que a finales del año pasado, porque a finales se considera los últimos tres meses del año, las empresas empiezan a gastar menos en diseño porque, pues, viene el cierre del año, luego la cuesta de enero y todas esas cosas. El punto es que yo tenía varios proyectos que me iban a alivianar muchísimo para el cambio de año. ¿En qué sentido? Sueldos de diseñadores, aguinaldos, pues, diferentes cosas, ¿no? Invertir en ciertas cosas, invertir en campañas de marketing para promover el despacho y al mismo tiempo fondear varios proyectos míos. ¿Qué quiere decir eso? Que yo pago el desarrollo de la identidad corporativa de todos mis cursos. Yo pago el desarrollo de los sitios web de todos mis cursos. Yo pago las campañas de marketing que ven que hago. Yo pago la edición de video de todas las cosas que hago. Yo cubro todos los gastos que me requiere lanzar este podcast, por ejemplo. Ay, ya me cansé. Perdón, es que estoy caminando. Me salí a hacer una affirmation walk. Ahorita les cuento bien por qué. Y pensé que era el momento ideal de contarles todo esto con la intención de que aprendamos juntos de la experiencia de este colectivo de personas que nos queremos reinventar. Bueno, pues. El caso es que con el temblor se desató que muchos de los proyectos con los que yo iba a cerrar el año, muy victoriosamente, se cayeron. Había varios eventos masivos a los que yo le estaba haciendo la identidad corporativa que, pues, se cancelaron. Simplemente cambiaron de sede. Ya no se iban a hacer en el Distrito Federal, bueno, en la Ciudad de México. Y entonces, pues, buscaron otro despacho de diseño local en ciudades como Monterrey y Guadalajara. Después, algunos de mis clientes sufrieron algunas pérdidas con el temblor. Entonces, también tuvieron que recortar sus presupuestos de marketing y de diseño. Entonces, ¿qué creen? Que yo pensé que iba a terminar un año súper fuerte por parte del despacho de diseño. Tan fuerte que me iba a permitir fondear nuevos proyectos, incluyendo el planner de plan A. Porque yo estoy sacando un planner y, pues, quería sacar un tiraje de mil ejemplares. Quería meterlo en librerías. Bueno, tenía unos proyectos muy ambiciosos y todo iba viento en popa. Además de todo, de que era el momento de liquidar todos los proveedores de mi boda. ¿Se acuerdan que me casé en marzo? Bueno, pues, por ahí de finales del año pasado, pues, tenía que ir liquidando varias cosas antes de que llegara marzo. Entonces, bueno, pues, evidentemente con el temblor se me perdieron muchísimas oportunidades. Muchos proyectos que estaban adelantados. Y, pues, con eso me empezó a entrar un poquito a la preocupación. Esto se los cuento porque hay veces que me dice la gente, no, pues, es que tú, pues, ya, no tienes de qué preocuparte. Pero yo que apenas estoy empezando, ¿qué hago? Y lo que yo les digo todo el tiempo es que emprender suena de moda. Emprender suena como si fuera algo muy glamoroso. Pero yo se los digo, emprender es padrísimo, pero necesitas ser súper resiliente. Necesitas que no amedrentarte con los fracasos aparentes. Necesitas ser muy fuerte ante los rechazos. Necesitas ser fuerte ante que un proyecto millonario que creíste que te iba a dar el aguinaldo a ti y a todos tus empleados se cancele. ¿Qué haces en esos momentos? Por supuesto, el estrés se pone durísimo. Por supuesto, da miedo. Por supuesto, da insomnio. Por supuesto, pasan muchas cosas de ese tipo. La clave aquí es estar fuertes, controlar nuestra mente de no irnos en el hoyo negro de la negatividad y más bien buscar oportunidades. Entonces, en esos momentos, ¿qué dije yo? Dije, bueno, a ver, estamos en diciembre y enero, que son los meses donde la gente menos invierte en sus negocios o en sí mismos. Y entonces, Rocket es para gente que quiere invertir en sus negocios o en sus proyectos. Y Coaching es para gente que quiere invertir en sí mismo, ¿no? Cuando tú o yo compramos algún curso en línea o contratamos algún coach o mentor que nos asesore, tenemos que confiar en que valemos ese gasto. Tenemos que confiar en que vamos a invertir en nosotros mismos y que se nos va a regresar la inversión. Y eso es una pelea a veces porque la gente la piensa mucho para invertir en su futuro, para creer en sus sueños. Entonces, bueno, ¿qué dije yo? Bueno, pues vamos a ver qué puertas se abren. ¿Y qué creen que pasó? Que me invita a una empresa a trabajar como su CMO, o sea, Chief Marketing Director. Y para los que no saben qué onda, pues los puestos que empiezan con sí, algo, CMO, CEO, CFO, todos esos son puestos directivos. Cuando a mí me ofrecieron ese puesto, la verdad es que yo me apantallé bastante porque yo no tengo un currículum que muestre ninguna experiencia Godinez para nada. O sea, mi único trabajo que había tenido antes es un ratito que estuve de diseñadora junior en un despacho de marketing y antes de eso trabajé tres años en Starbucks como barista. Esa es mi historia laboral. Starbucks como barista, después diseñadora junior en un despacho de marketing digital hace ocho años y ahorita directora de marketing de una startup de tecnología. Ahora, esto se los cuento por varias razones. Primera, date cuenta que la trayectoria en una empresa no lo es todo. ¿Ok? Tú puedes pensar que como llevas mil años en una empresa, te toca subir de puesto o te toca un aumento. ¿Y qué crees? Puede llegar alguien que tiene un currículum donde solamente trabajó diseñadora junior y donde trabajó de barista y sabe hacer muy buenos capuchinos y ponerse hasta arriba de todos los que llevan muchos años en la empresa. ¿Ok? Entonces, date cuenta cómo la antigüedad hoy en día no significa absolutamente nada. Tu currículum tampoco significa absolutamente nada. Tus títulos nobiliarios no significan absolutamente nada. Porque yo llegué con mi título de la licenciatura de diseño gráfico. No estudié publicidad, no tengo maestría en marketing, no tengo nada de eso. Y sin embargo, con los conocimientos que he adquirido, con la experiencia de mis emprendimientos, ojo, si yo sé de marketing es porque yo he generado el marketing de mis productos online, de mis cursos, de mi podcast, de mis cursos como Life Coach. Yo he metido mi nariz en el marketing porque me ha servido para conseguir clientes para mi despacho. Sin embargo, yo nunca jamás en la vida estudié marketing. Nunca. Nunca tomé una clase en la universidad que tuviera que ver con eso. ¿Ok? Y sin embargo, llegó de Chief Marketing Director a una startup de tecnología en enero del 2018. De repente se me abrieron así las puertas, literal. Yo fui a una junta entre Navidad y Año Nuevo y el primero de enero ya tenía trabajo. Entonces, de verdad, si tú estás aferrado a una empresa porque juras y perjuras que te toca crecer, porque juras y perjuras que te van a subir, porque juras y perjuras que valoran tu experiencia y los años que le has dedicado, estás muy equivocado. No pongas tus huevos en esa canasta. ¿Ok? Ahora, sigue la historia. Llevaba colaborando con esa empresa seis meses. Hasta hoy, ¿no? Entré en enero y ahorita estamos terminando, bueno, empezando el mes 7 del 2018. Bueno, pues les cuento que la startup de tecnología es una empresa que tiene muchos retos importantes y muchas cosas que, pues muchas cosas difíciles de mediar, ¿no? Tiene que ver con una penetración en un mercado muy complicado. Tiene que ver con que es una empresa que va a tener ganancias a largo plazo y ya llevan cinco años, ¿no? A la fecha sin recibir ganancias. Quiere decir que es una empresa que vive de inversionistas que están ya ansiosos de empezar a tener retorno y empiezan a cerrar la llave de los ingresos cuando ven que el retorno no viene. Tienen que ver con que acaban de hacer las elecciones presidenciales y para bien o para mal, pues cambian muchas cosas para diferentes personas, para diferentes negocios, para diferentes fondos, ¿no? De inversionistas. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? ¿Cuál es el aprendizaje? Tú puedes creer que tienes todo bajo control con tu empleo, con tu nómina, con tu quincena y generando antigüedad en una empresa. Y de repente pueden pasar cosas como las elecciones presidenciales o pueden pasar cosas como fondo de ahorros o pueden pasar cosas como los fondos de inversionistas que se retiren o pueden pasar cosas como llegue esta persona nueva y se tome el puesto que tal vez tú querías. Esas cosas pasan y tú no las puedes controlar. Ahora, siendo emprendedor, también te pueden pasar esas cosas. Cuando eres emprendedor, puedes estar planeando tus campañas de marketing, puedes estar haciendo relaciones, puedes levantarte y meditar todos los días y sin embargo, de repente, un día puede temblar en tu ciudad y puede repercutir en tus finanzas fuertemente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Tenemos que ser resilientes. Tenemos que adaptarnos al cambio. Tenemos que entender que en esta vida nosotros y nuestro interior y nuestros pensamientos son los que nos van a permitir seguir adelante, ser resilientes, positivos, creativos y buscarle, darle la vuelta al problema que nos encontremos. Si nos volvemos personas herméticas, estructuradas, cuadradas, al menor temblor, al menor problema en la empresa, se nos cae el mundo y sigue la historia. Íbamos perfecto. Estaban cambiando cosas en la startup. Estábamos trabajando más que nunca, equipos trazados, metas puestas, estrategias de trabajo en acción y hoy nos citan para una junta. ¿Y qué creen? Despidieron al 90% de los empleados porque los inversionistas deciden que ya no van a seguir fondeando la empresa como hasta el momento y recortan los fondos al 10% nada más. ¿Qué quiere decir? Que solamente alcanza para pagar el 10% de los sueldos. Que solo alcanza para continuar con el 10% de las personas. Entonces, ¿qué creen? Desaparece el área comercial. Desaparece el área de marketing. Desaparece el área de recursos humanos. ¿Se puede imaginar esto? ¿Una startup de 60 personas y que corran a 52? Eso fue lo que pasó hoy. Por supuesto, ya no colaboro con esa empresa porque el área de marketing, que era mi área, desaparece por completo. ¿Y qué creen que pasa después de esa junta? ¿Cuáles creen que eran los gestos de la gente? Les voy a ser súper, súper, súper honestas. Se los juro que no les estoy inventando. Pero yo me sentí liberadísima. Liberadísima. ¿Por qué? Porque yo me había hecho una historia en la cabeza. Que decía, a esta empresa le debo mucho. Porque me dieron una oportunidad increíble. Porque me aceptaron sin un currículum. Porque me dieron una posición de liderazgo increíble. Luego, luego de conocerme. O sea, de verdad yo decía, esta empresa, híjole, le debo la vida. ¿Cómo voy a renunciar? ¿No? El año ya va a la mitad y por supuesto, el despacho ya hemos encontrado nuevos clientes. Por supuesto, mis programas van mejorando cada vez. Por supuesto, hay muchas cosas que van cambiando. Pero yo tenía un sentido profundo de responsabilidad con esta empresa. Yo decía, ¿cómo les voy a aventar todo cuando sé que todo está como que a la mitad? ¿Cómo les voy a dejar colgada la chamba? ¿Cómo voy a renunciar si ellos me dieron una oportunidad cuando yo más lo necesitaba? O cuando yo más estresada me sentía. O cuando más seguridad de dinero recurrente tenía. Ya que tenía encima el tema de la boda. Y pues obviamente el tema de la boda me tenía bastante emocionada, nerviosa. Con muchos temas de logística. Me sentía un poco, no con ganas de buscar clientes y tal. Sino me sentía con ganas un poco de descansar. En saber que iba a llegarme dinero mensual sí o sí. Entonces imagínense, yo me hice esta historia en la mente de que iba a estar muy cañón renunciar. Pero por otro lado, por supuesto mi naturaleza de emprendedora me decía, ¡ay ya, salte de aquí! Recupera tu libertad, recupera esa flexibilidad de horarios. Recupera esa flexibilidad de trabajar a la hora que se te dé la gana, como quieras, el día que quieras. Y eso no quiere decir que trabaje poco. Porque yo de verdad que trabajo muchísimo. Pero no necesariamente en los horarios o en los días que la gente espera. Mira, hay veces que yo trabajo muchísimo el sábado y me dedico a trabajar por completo el sábado. Porque es un día, no sé, es un día que yo la paso bien, es un día que me siento relajada. Es un día que poca gente me manda correos o clientes casi no me piden cosas. Entonces el sábado hago mucho. Y más yo, que ahorita estoy a distancia de mi esposo. Pues definitivamente yo tengo mucho tiempo libre los fines de semana. Porque pues no vivo con mi esposo, vivo sola. Entonces por supuesto eso me da mucho espacio. Yo creo que eso va a cambiar en el futuro. Pero por lo menos hoy por hoy a mí me encanta trabajar los fines de semana. Y de repente no me gusta que me empiecen a hablar por teléfono entre semana. Cosas así, ¿no? Pero definitivamente cuando trabajas en una empresa, pues te tienes que acoplar a los horarios normales de la vida de oficinas. Que es de 8 de la mañana a 7 de la tarde básicamente. Entonces la verdad es que yo me sentí liberada. Porque a pesar de que sí es un sentimiento agridulce el tema de que se acabe un ciclo, ¿no? En un lugar donde le estabas echando muchas ganas, donde estabas metido hasta el cuello, ¿no? En los proyectos, en lograr los objetivos para la empresa, etc. Sentí literal como que me quitaron un costal de papas de los hombros. Salí y dije, tengo que grabar un episodio de Reinvéntate de Esto porque me siento libre. A pesar de la pérdida de mi sueldo, porque por supuesto perdí ese sueldo, ¿no? Pero de todos modos me sentí liberada porque dije, no manches, ahora tengo todo el empuje, toda la fuerza para darle con todo a mis proyectos de mis cursos en línea. Estoy por sacar un curso en línea nuevo que se llama Epic Love. Y si escucharon el episodio pasado Reinvéntate donde hablé del síndrome del corazón roto, más o menos ahí les di una entradita de que estoy haciendo un curso específicamente para cerrar ciclos, para procesar pérdidas de relaciones amorosas, también para cuando estés completamente liberado puedas prepararte para iniciar una relación nueva y no caer en temas de codependencia. También cuando ya encuentres a la persona que amas y estás listo para dar un paso, para tomar un compromiso, ya sea casarte o irte a vivir juntos, un curso específico para eso, para alinear expectativas, para crear códigos de convivencia, códigos de expectativas. Y también si ya estás casado y tienes una pareja con la que tal vez has pasado por unos terrenos rocosos, pero estás con todas las ganas de mejorar la cosa, de curar las heridas y de seguir adelante, también va a haber una versión para alinear creencias, para reparar códigos rotos, para rehacer acuerdos. Bueno, el caso es que ese curso me tiene loca, yo creo que va a ser un curso increíble, estoy súper emocionada de hacerlo, se llama Epic Love, y pronto lo podrán ver, pronto estará la página web y videos y demás de todo lo que ese curso incluye. Y es un tema que me súper mega archi, que te recontra, apasiona. Porque para mí, ustedes saben que mi parte de aguas vino de un corazón roto. Después parte de mi reconstrucción y de sentirme lista para entrar a otra relación, fue una etapa súper increíble para mi vida, que fue de la etapa donde salieron mis emprendimientos y creer en mí misma y buscar mi segunda vocación, que fue convertirme en Life Coach. Todo eso lo hice cuando era soltera. Después de eso viene la parte de encontrar a la persona que yo quería, darme cuenta que era una relación real y que estaba en peligro de ser afectada por ciclos viciosos del pasado y cómo no permitir que nada de eso impactara mi relación actual. Después viene la parte del compromiso, de hacer un prematrimonial, de hacer acuerdos de vida, de lo que esperamos el uno y el otro en el futuro. Y ahora que estoy casada, por supuesto viene la etapa de mantenimiento, de no confiarte, de no creer que por haber hecho una promesa un día ya tienes todo listo. Es una promesa que se tiene que rehacer día a día. Es una decisión que se toma día a día. Pero bueno, regresando a donde estaba yo hace rato, ¿se pueden dar cuenta de lo que me apasiona crear este curso de Epic Love y lo que no me apasionaba para nada ser directora de marketing de una startup de tecnología? Es abismal el sentimiento. Es abismal el sentimiento que da cuando tienes algo que se alinea a tu historia, a tu vocación, a lo que realmente te mueve esas fibras sensibles de tu ser y lo que te da un trabajo que es una buena oportunidad donde básicamente estás por el dinero. El caso es que sentí que me quitaron un peso de encima porque entonces ya no sentí que iba a ser yo la mala del cuento la que algún día renunciara pese a la gran oportunidad que me habían dado. Pero bueno, ¿creen ustedes que todo el mundo reaccionó como yo? Definitivamente no. Había mucha gente ahí que no tenía seis meses en la empresa. Había gente ahí que había entrado a la empresa desde que la empresa se fundó hace cinco años. Literal, y no tenían más tiempo porque la empresa literal nació hace cinco años. Pero literal, gente que nació con la empresa. Gente que ha creado una antigüedad en esa empresa. Gente que ha dejado ahí sus días, sus fines de semana, sus noches. Trabajar horas extras, no tomar vacaciones. Literal, poner toda la carne al asador por un empleo. Dejar de hacer cosas con tu familia, dejar de tomarte vacaciones porque ahorita no es el momento para la empresa, porque estamos armando una estrategia nueva, porque vamos a lanzar un producto nuevo, porque estamos modificando X cosas, porque no hemos llegado a los objetivos. Por la razón que tú me digas, toda esta gente sacrificó muchas cosas de sí mismos y de su familia por un trabajo seguro. ¿Y qué creen? Hoy se acabó el trabajo y hoy se acabó todo. Aquí no hay que dos semanas de anticipación, que te voy diciendo que ya te voy a correr, pero tienes tiempo para entregar. No, no, no. Es hoy tú crees que llegas a una cita, a una junta con el equipo para alinear estrategias y corren a todos o corren al 90% de la empresa y en ese instante entrega todo. Entrega tu equipo, entrega tu correo, entrega tus clientes proyectados, entrega tu estrategia, entrega tus archivos editables, entrégalo todo absolutamente en una hora. Fue fuerte, la verdad, fue bastante fuerte. Yo hice amistades padres, la verdad es que hay gente increíble, que yo estoy segura que van a poder conseguir otro trabajo muy pronto, porque es gente que tiene una calidad profesional muy alta y la verdad es que son personas súper accesibles, buena onda, carismáticas, etc. Entonces estoy segura que esta gente va a poder conseguir un trabajo. ¿Pero tú crees que nos dieron, a pesar de que nos corrieron, ¿tú crees que nos dieron tres meses de sueldo? No. La mitad de eso. ¿Tú crees que nos pagaron vacaciones o a Guinaldo? No. Entonces, mi punto es, si tú trabajas en una empresa que crees que es lo suficientemente fuerte como para estar para ti a través de los años y que tú construyas tu patrimonio, tu vida, te cases, tengas tus hijos y tengas la estabilidad que el trabajo que tienes ahorita te dé, recuerda que nada está escrito en piedra. Y puede temblar o pueden ser las elecciones presidenciales o puede pasar una catástrofe y ese empleo, pum, se acabó en un abrir y cerrar de ojos. En una hora. ¿Puedes tú creer que vas a una junta de estrategia y en ese momento toda la seguridad que crees que tu sueldo te da se puede terminar? Y yo, por supuesto, era la persona que estaba más alegre porque yo me sentí liberada. Yo dije, perfecto, quedamos muy bien, no los defraude yo, yo no fui la mala, podemos quedar como amigos, cuando me necesiten me buscan, si quieren nos vamos a comer, platicamos, ¿no? En mi mente ya estaba emocionada de que iba a grabar un episodio de podcast y pensaba que este iba a ser un tema súper interesante para compartirlo con todos ustedes porque iba a ser inspirador. Ya estaba súper emocionada porque entonces voy a sacar el curso de Epic Love más pronto porque quiere decir que voy a tener más tiempo que dedicarle y estoy segura que ese curso se va a vender muchísimo porque hay mucha gente interesada en este tema, hay mucha gente que le apasiona este tema igual que a mí, entonces me va a encantar convivir con ellos, quiere decir que puedo abrir otros lugares para coaching uno a uno. Hasta ahorita yo la verdad es que solamente tengo cuatro clientes al mismo tiempo en coaching simplemente porque la vida no me daba para más, ¿no? Porque tenía este compromiso con esta empresa, aparte mi despacho, aparte mis cursos en línea, ¿no? Entonces solamente tenía un límite de cuatro clientes. Y si tú estás escuchando ahorita y te interesa tener coaching personal, acabo de abrir otros cuatro lugares, así que en vez de tener máximo cuatro clientes al mismo tiempo para coaching individual, ya tengo ocho lugares para coaching individual. Así que si estás interesado en coaching, entra a esteriturralde.com diagonal coaching y si te interesa alguno de mis paquetes de coaching, llena la aplicación, me va a llegar un mail, te voy a contactar de inmediato y podemos organizar cómo le hacemos. Pero bueno, el punto de todo esto es, ¿te das cuenta cómo el hecho de que a mí me corrieran me abrió las puertas para seguir con mis emprendimientos? Hace que mi cerebro literal se active y vea cómo y por dónde moverme para seguir teniendo mis ingresos, para seguir llenando mis días, para seguir trabajando en lo que me apasiona y no sentir la gran pérdida de haber sido corrida de una empresa. Las demás personas no tenían esta oportunidad, las demás personas no tienen un proyecto aparte, las demás personas no tienen cursos en línea, las demás personas no tienen un podcast que grabar a partir de su experiencia del día de hoy, las demás personas tienen que ponerse a rehacer su currículum y mandarlo a ver a quién para que eventualmente tengan citas y vayan a las citas y eventualmente consigan un trabajo que se puede acabar igual de rápido que como que se acabó este el día de hoy. Entonces, esto te lo digo porque si tú tienes una idea, si tú quieres emprender, si tú tienes un proyecto y además tienes un sueldo fijo en un trabajo de oficina en algún lado, escúchame, antes de renunciar a tu empleo seguro, debes de empezar tus proyectos. No se trata de soltar completamente algo para agarrar otra cosa. Tú puedes tener un proceso de transición. Es por eso que yo acepté este trabajo. No porque hubiera dicho ya no voy a emprender o mi despacho ya quebró. No. Me di cuenta que estaba pasando por un momento difícil y decidí aceptar esta oportunidad que me dieron para poder solventar mis necesidades económicas y aguantar, ¿no? Por si la cosa se ponía dura en el 2018. Gracias a Dios vamos muy bien y gracias a Dios los cursos han tenido muy buena penetración con mi audiencia, con ustedes. Y aprovecho para darle gracias a todos los que forman parte de Plan A, a los que forman parte de Darle al Clavo, a los que forman parte de Money Mindset. Y en anticipo le digo muchas gracias a todos los que van a formar parte de Epic Club, que estoy segura que va a ser un curso que va a romper esquemas, que va a romper limitantes, que va a romper patrones de sufrimiento en muchas personas. Entonces, a pesar de que no era lo ideal, lo hice como estrategia personal para seguir persiguiendo mi pasión, para seguir haciendo mis cursos, para seguir adelante sin que la presión estuviera tan dura que ser negativo fuera pues la primera opción, ¿no? Sentirme súper estresada, sentirme muy estresada con el tema de la boda, que fueron pues muchos, muchos gastos fuera de lo normal, ¿no? Que se me vinieron encima con la boda. Sin embargo, les digo, y se los dije a la gente que hizo el Money Challenge, que de hecho, si quieren hacer el Money Challenge, todavía lo pueden hacer. Entren a esteriturralde.com diagonal Money Mind Challenge y suscríbanse porque son cuatro días de tips súper importantes para empezar a cambiar tu subconsciente en cuanto a las finanzas. Se los dije ahí que yo algún día no tenía pero ni la menor idea de cómo iba a pagar mi boda. Y sin embargo, todas las cosas se dieron de tal forma que yo pude perfectamente pagar mi boda, seguir con mis proyectos, seguir con mi despacho, volverme CMO de una empresa sin haber tenido currículum y salir adelante. ¿Pero por qué? Porque siempre pensé que era posible. Recuerda, solamente vas a poder experimentar aquello que crees que es posible para ti y jamás vas a poder experimentar aquello que crees que es imposible para ti. ¿Ok? Entonces, si tú crees que es posible empezar con tu proyecto, con tu emprendimiento, con tu idea, al mismo tiempo que tienes un trabajo fijo, estás haciendo la mejor estrategia para poder generar una transición a tu tiempo, una transición con tranquilidad, una transición con seguridad, una transición padre que te haga sentir emocionado en vez de estresado. Créeme, sí se puede. Y yo sé que el pretexto principal es que falta tiempo, ¿no? Pues ya, de por sí estás ocho horas en un trabajo y luego en el tráfico y luego con tu familia, ¿a qué hora le metes tiempo para armar tus proyectos? Pues sí, es duro. Yo no estoy diciendo que sea fácil. Es bastante duro. Es por eso que les digo, ser emprendedor no es algo clamoroso. Ser emprendedor es algo de ser resiliente, resistente a los fracasos y a los rechazos. Pero con la experiencia vas haciendo tu piel más gruesa. Con la experiencia vas agarrando vas agarrando callo. Vas escuchando tu intuición, vas dándole al clavo cada vez más rápido. Entonces, mi consejo del día de hoy es, de verdad, si tú hoy tienes un trabajo fijo que no te llena, que no te apasiona por completo, pero estás ahí porque por un lado es lo que estudiaste, por otro lado estás tratando de generar antigüedad, por otro lado te encanta tener la seguridad de tu quincena, recuerda, en cualquier momento eso se puede acabar. Las empresas, aunque por ley cuando te corran te tienen que dar tres meses de sueldo y lo equivalente a tu aguinaldo, a tus vacaciones o a tu caja de ahorros, créeme, hay muchas formas y muchas letras chiquitas en tus contratos que hacen que de una u otra forma te puedan dar menos de lo que de lo que tú esperas. Entonces, ni por ahí va la parte, ¿sabes? Ni por ahí va el sentido falso de lealtad. Y te voy a decir, ahorita yo no estoy, o sea, yo no tengo resentimiento con esta startup, yo sigo pensando que esta startup me dio una súper buena oportunidad, creo que fue un ciclo donde aprendí muchísimo, conocí gente bien padre, agregué algo bien chingón a mi experiencia y a mi currículum y pues ahora sí que la experiencia nadie me la quita y hoy me siento tranquila, ya cerró el ciclo, sigo con mi vida, sigo con mi podcast, con mis cursos, con mi emprendimiento, con mi despacho y no me pasa nada. Pero yo hoy te estoy mandando este mensaje, te estoy haciendo este mensaje porque quiero que abras los ojos y que si lo que te está deteniendo es ese sentimiento, ese visaje, ¿sabes? Porque no es algo tangible, ese sentimiento que crees tener de seguridad no es real, esa seguridad se puede desvanecer de un momento a otro por razones ajenas hasta la empresa, si esta empresa corrió al 90% de su gente no es porque quieren ser malos, es porque ellos mismos están a punto de desaparecer por completo, esta empresa está completamente bancarrota, no es que haya querido ser mala con la gente, esas cosas suceden y suceden por razones mucho más, muy ajenas a ti y a mí, el tema es qué estás haciendo tú realmente por construir un patrimonio, un futuro o por realmente tú construirte una seguridad, créeme, si tú realmente quieres construir una seguridad económica en tu vida, tienes que tomar el control de tus finanzas, tienes que ser tú la persona que realmente sepa cuánto gana, cuánto espera, por qué, cuánto gasta, etcétera, si tú solamente estás confiado en que tú haces tu trabajo y te llega tu quincena, en cualquier momento puede desaparecer y con el paso del tiempo va a ser todavía más duro esto, la mitad de los trabajos ya los pueden hacer máquinas, ya no es necesario tener asistentes, ya no es necesario tener secretaria, ya no es necesario tener contador, ya no es necesario tener diseñadores a menos que te diferencies, a menos que le metas tu autenticidad a tus proyectos, le metas tu toque a tu profesión, le metas algo que la competencia no le mete y de hecho retomando, ¿por qué creen que me dieron el trabajo de CMO a mí? Que no tengo nada de estudios de marketing ni experiencia de marketing, ¿por qué me dieron el puesto a mí? Porque fui y porque hablé con autenticidad, porque les enseñé mis proyectos que no tienen nada que ver con la startup y porque se apantallaron de decir pues esta niña hace marketing para todas sus marcas, o sea, me dice más ver su experiencia que ver su currículum o que ver una carta de recomendación de un empleo anterior, entonces recuerda, tú puedes creer que para tu currículum le viene muy bien decir que estuviste tantos años en tal empresa o que participaste en tales proyectos o que tienes tales cartas de recomendación y créeme, si llega alguien auténtico que tenga más experiencia verbal, literal, que pueda ir a una entrevista y dejarlos con el ojo cuadrado, esa persona se va a quedar con la chamba o con el aumento o con el puesto que tal vez tú estabas esperando que te llegara porque te tocaba. Última, ya las cosas ya no son así, antes la gente pensaba es que me toca subir, me toca que me asciendan, me toca porque llevo tanto tiempo aquí, me toca porque mi jefe me debe, ya no es así la vida y si sigues teniendo esa mentalidad te vas a llevar muchísimas desilusiones y un día de estos un súper susto. Hoy vi como mucha gente se llevó un gran susto, algo que no se esperaban, algo que los dejó atónitos y que a partir de hoy su vida laboral según muy estable y segura está completamente distinta, es completamente diferente. ¿Qué van a hacer ahora? Espero que moverse rápido y espero que hacer algún sueño realidad. ¿Y qué creen que hice con toda la gente que renunció hoy? Les di mi tarjeta y les dije métete a darle al clavo. Métete a darle al clavo porque si ahorita no tienes empresa, si no tienes empleo, es el momento de que saques los sueños que tienes abandonados en un cajón. Toma tu lugar de una vez, ahorita. Yo no sé si vais a encontrar trabajo rápido o lento, pero mientras tienes tiempo empieza por abrir tu cajón de los olvidos, saca tus sueños, saca tus habilidades natas, saca tu pasión, saca tu verdadera vocación, y haz algo con eso. Créeme, tú puedes monetizar aquello que te apasiona, pero necesitas primero creértela, segunda, perseverancia, y tercera, avanzar. No importa qué tan rápido vayas, lo que importa es que no te detengas. Entonces, bueno, pues este episodio lo hago con todo el amor del mundo. Les conté como la situación personal que está pasando ahorita. La verdad es que estoy súper emocionada porque este día, a pesar de que les digo que definitivamente sí es una sensación agridulce, porque siempre que se acaba algo de manera abrupta, nos deja desconcertados y nos deja con la sensación de que dejamos algo empezado o a la mitad, y esa sensación pues nunca es padre. Sin embargo, me siento muy motivada porque digo, es el momento perfecto, perfecto, para que realmente no pierda yo como tiempo para crear ese curso que les conté. Es un curso que me tiene súper emocionada. Estoy pensando que en alrededor de un mes va a ser el lanzamiento de ese curso, así que no falta mucho y con todo el tiempo que me voy a ahorrar de este trabajo que ya no voy a hacer, pues lo voy a dedicar a este curso. Aparte, estoy abriéndome la posibilidad de tener más clientes de coaching, todo va a estar increíble y bueno, quiero aprovechar esta oportunidad. Si a ti te está pegando este episodio, si tú eres de los que tiene un trabajo ahorita o tal vez eres de los que ha sentido el golpe de que pierdas un empleo seguro o que considerabas seguro, si tú has sufrido el tema de que hayas puesto todos tus huevos en una canasta y de repente esa canasta te la retiraron por completo, sabes a lo que me refiero, sabes lo que se siente, es el momento de que hagas tus sueños realidad. Ahora, no digo que no busques chamba o no digo que renuncies a tu chamba ahorita, lo que digo es empieza también por construir algo propio, empieza por hacer ese proyecto realidad y si necesitas ayuda, métete a darle al clavo, escucha las primeras dos lecciones gratis y suscríbete para que te enteres de la próxima fecha de venta. Si tú tienes un problema con el dinero, si sabes que tienes creencias negativas, si sabes que tienes creencias heredadas, que te las enseñaron tus papás o que te las enseñaron en la escuela o que simplemente las tienes culturalmente y te quieres deshacer de esa sensación de nunca tener lo suficiente en el plano monetario, tienes que sanar tu relación con el dinero. Para eso, tengo dos propuestas para ti. Por un lado, te invito a que te metas a un curso que va a completamente ayudarte a sanar este tema. Entra a mi página esterriturralde.com diagonal money mindset lee el sitio para que te enteres bien de qué es. Hay dos videos ahí, uno donde explico para quién está diseñado ese curso y el segundo video dice qué incluye el curso. Velo y si el curso te llama la atención, si crees que es lo que necesitas, entra al curso antes de que suba el precio. Ahorita todavía está el precio de lanzamiento, es un súper precisazo y bueno, yo creo que te puede servir de mucho. Ahora, si estás un poco escéptico ante el curso, ¿por qué no empiezas con el money challenge? Que son estos cuatro días con cuatro principios diferentes, es completamente gratis, solamente tienes que entrar a esterriturralde diagonal money mind challenge, ahí vas a ver otro video y te vas a poder suscribir y con intervalos de 24 horas te van a empezar a llegar estos cuatro retos, cuatro días para cambiar cuatro temas más fundamentales en cuanto a tus finanzas. ¿Y qué más les digo? Bueno, pues esperen el curso que viene de Epic Club y si tienes curiosidad, si estás esperando ese curso, si te da gusto que lo esté creando, no seas malo, sácale un pantallazo a tu celular, a tu Spotify, a donde sea que estés escuchando este episodio y taggeame en redes sociales, me encuentras como arroba esterriturralde en Twitter y en Instagram y en Facebook me encuentras como esterriturralde soulpreneur. Me va a encantar escuchar de ti, de verdad, que cuando la gente me escribe y me dice que escuchó cierto episodio o cuando me taggean en un pantallazo de su celular, de verdad, que me dan gasolina para seguir haciendo episodios, para seguir creando contenido, para seguir echándole todas las ganas, se vuelven una manifestación de lo que algún día declaré que era posible para mi vida y de verdad que me hacen súper, súper, súper feliz, me siento realmente muy afortunada de contar con la audiencia que escucha mi contenido, que escucha este podcast o que se suscribe a mis cursos en línea y por supuesto un abrazo gigante a todos mis clientes individuales de coaching, los amo y de verdad que ustedes son la realización de un sueño gigante que era desempeñarme como coach, como mentor de emprendedores, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas, muchas, muchas gracias por escuchar todo lo que me pasó el día de hoy, por escuchar mi reflexión y pues quedo a la orden de lo que me quieran platicar. Estoy muy emocionada por lo que viene, me van a ver más activa que nunca porque se me liberaron bastantes horas del día, así que vamos con todo. Así, y por último voy a hacer dos masterclasses, ¿qué son masterclasses? Son como clases en línea en vivo que voy a dar y estoy armando los grupos de gente. Las dos clases van a ser completamente gratis, ¿ok? Lo único que necesitan es suscribirse para que cuando sea la fecha yo les mandé un mail donde van a tener la liga del evento donde van a poder meterse, les voy a mandar un PDF con diferentes recursos que voy a querer que impriman para que estén listos en la clase. La clase está abierta para todo mundo, no importa dónde vivas porque va a ser de manera remota por Zoom, pero sí va a ser en vivo. Entonces, son dos. Una se llama las 12 leyes universales. Si tú estás interesado en aplicar la ley de la atracción a tu vida pero sin embargo te has dado cuenta que por alguna razón no cuaja bien o no lo sabes hacer o no funciona o a ti no te da resultados es porque no estás tomando en cuenta las demás leyes universales. Entonces, en este curso te voy a explicar cuáles son, cómo funcionan y cómo puedes interactuar exitosamente con las leyes universales. ¿Ok? Este webinar va a ser completamente gratis, va a durar alrededor de una hora, hora y media, va a ser en vivo y solo la gente que se suscriba va a recibir la información para poder accesar, bueno, primero para poder agendarlo en sus calendarios y después el día que sea para poder asistir. ¿Qué es lo que quiero? Que se junte un buen grupo de gente para que yo les pueda dar este, esta clase al mayor número de gente posible ya que va a ser gratis y en vivo, pues prefiero llegar a muchos que llegar a poquitos para que todos se beneficien de usar las leyes universales. Y el otro es uno que me han pedido muchísimo que se llama mapa de deseos. Entonces, va a ser lo mismo, va a ser un webinar, una masterclass en vivo donde les voy a platicar exactamente cómo hacerle para crear un vision board o un mapa de deseos que funcione. También tiene que ver con la ley de la atracción. Si estudiaron, si escucharon el episodio con Andrew Gabelic, supieron un poquito de mi vision board. Si me siguen en Instagram también han de estar familiarizados con mis vision boards. Les he enseñado por ahí varios temas de cómo generar estos vision boards. Pero en realidad nunca lo he hecho en forma, así bien, bien armado y estructurado para ustedes. Entonces, lo voy a hacer ahora. Este es el momento. Entonces, ¿qué necesitas para acceder a estas dos masterclass? Lo único que tienes que hacer es suscribirte. Si te suscribes, te va a llegar la información. Si no te suscribes, no te va a llegar la información. ¿Ok? ¿Qué tienes que hacer? Ve a esteryturralde.com diagonal deseos y el otro es esteryturralde.com diagonal 12 leyes. ¿Ok? Nada más así. Esteryturralde.com diagonal deseos y diagonal 12 leyes. Si quieres asistir a las dos, te tienes que suscribir en las dos. ¿Ok? Si tienes cualquier duda, checa las notas del episodio porque ahí te voy a poner todas las ligas de las que he platicado ahorita. De darle al clavo de Money Mindset, del Money Challenge, de 12 leyes, de mapa de deseos y por supuesto de esteryturralde.com diagonal coaching por si estás listo para dar el paso y empezar a recibir coaching individual para que puedas crecer aceleradamente y realmente ver un cambio tangible en tu vida de manera acompañada. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí los dejo. Estoy feliz. Es un gran día que marca un parte de aguas importante y vamos a echarle todas las ganas del mundo para que esto sea un momento positivo en vez de un momento triste. Les mando muchos besos. Soy Esteri Turralde, Life Coach, diseñadora, podcastera, creadora de contenido online, etc. etc.